Lo siento Estoy ocupado haciendo dinero, no me esté jodiendo Buscando lo mejor para nosotros, solo pa' eso tengo tiempo Mijo, no me esté jodiendo Mami, no me esté jodiendo Mijo, no me esté jodiendo Paso, yo no tengo tiempo Recuerdo como comenzó, güey El C1 y una vieja PC De siempre, hoy es lo que crece Pese a quien le pese Mucha lana, mucha grasa Le damos con el cor a cero fuerza Salimos a la calle, así que corre pa' tu casa Con turbo le metemos así, nadie nos alcanza Los 40 con el crew, tirando la guasa Recuerda lo que fue, hoy se para, ¿dónde voy? El gancho preparado, millonetas como Floyd El sueño no se cumple si no mueves el papel Calentando con un plune y una copa de martel Tu business caducado, un periódico de ayer No preguntes por él, no sé para dónde fue Tu amor caducado, un periódico de ayer Estamos enfocados, siempre flex, siempre flex Follow me en el street, güey, chequen la pone Y en tu team, puro snitch que se crea el capone Voy de grinch, tu navidad no creo que funcione Pero dile a mamá que espero que me perdone Acá en el hood, ya tú sabes más que tenemos el blue Diario de la roca, vivo en The Young No pasa nada, dame otro y entro en el moon Mami, tengo hombre a hacer más dinero Metemos el código, bruno en el cajero Hago lo que quiero, sin volver a nacer Fumo y me siento ligero Mami, aquí yo soy el flump Autotune de Robocomp Actitud Lakers, LeBron Space Jumps y fumo el blunt Lo siento Estoy ocupado haciendo dinero, no me esté jodiendo Buscando lo mejor para nosotros, solo pa' eso tengo tiempo Mijo, no me esté jodiendo Mami, no me esté jodiendo Mijo, no me esté jodiendo Paso, yo no tengo tiempo Mi tiempo vale más que un Rolex Ni criticones, ni preguntones Desde Atlán y por los dólares Traficamos las canciones Mi tiempo vale más que un Rolex Ni criticones, ni preguntones Desde Atlán y por los dólares Traficamos las canciones Solares Oh yeah Solares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!